Desde junio del 2013 hasta la actualidad se han recaudado 86 millones de dólares por concepto de aportes patronales. En Guayas existen alrededor de 150 mil personerías jurídicas, de las cuales cerca de 30 mil están en deuda con la seguridad social. Así lo afirmó esta mañana en nuestro espacio de rendición de cuentas Habla Guayas Iván Espinel, director provincial del Instituto de Seguridad Social en la provincia. Con esto hemos sentado un precedente a nivel nacional y hemos sentado un precedente positivo. ¿Por qué? Primero, porque el hecho de que usted no paga la seguridad social no le va a beneficiar menos o en más al propio IES, le va en detrimento de los derechos laborales del empleador. Si usted se quiere jubilar por invalidez o por vejez y su empleador no está al día con la seguridad social, no lo va a poder realizar. Si usted quiere aplicar a un crédito en el VIES, sea hipotecario, sea quirografario, tampoco lo va a poder realizar su empleador no está al día. Si tiene algún accidente de trabajo, tampoco va a tener ese beneficio. Entonces, todas estas situaciones repercuten negativamente muchas veces a afiliados que no tienen voz, que no son grandes empresarios, pero que tienen una necesidad imperiosa. En relación a esto, la Ley de Seguridad Social, en su artículo 78, establece sanciones penales para quienes retengan los depósitos que tienen que ver con los aportes patronales con un plazo máximo de 90 días. Espinel recordó a la ciudadanía que para esta contravención existen penas privativas de libertad de 3 a 5 años o una multa igual al duplo de los valores no depositados. ¿Qué quiere decir específicamente? Que no tenemos que recurrir o no queremos recurrir a ningún tipo de articulado que ya estaba establecido en la ley, sino hacer conciencia que es un derecho irrenunciable de todos los trabajadores, que el Estado protege al trabajador y que simplemente esto beneficia tanto al empleador como al trabajador para tener coordinadamente una mejor seguridad social y un mejor derecho universal ya establecido en la Constitución. Por último, el funcionario pidió a la ciudadanía que no crean en especulaciones acerca de la desaparición del Seguro Social Campesino. Se lo ha dicho a la ciudadanía, estos comentarios se refieren desde hace más de dos años. Sin embargo, absolutamente nada pasa, el Seguro Campesino sigue funcionando, constitucionalmente está establecida la formación del Seguro Campesino. Estas declaraciones fueron brindadas en Habla Guayas, el espacio de rendición de cuentas a la ciudadanía del lunes 24 de noviembre del 2014.